Abre, procedente de Madrid, puerta de Atocha, vía 3, Abre, traveling from Madrid, puerta de Atocha, platform 3. Abre, procedente de Madrid, puerta de Atocha, destinación Castelló de la Plana, vía 8, Abre, procedente de Madrid, puerta de Atocha, destinación Castelló de la Plana, vía 8, comparada en Saúl y Castelló de la Plana. Abre, procedente de Madrid, puerta de Atocha, vía 8, comparada en Saúl y Castelló de la Plana, vía 8, comparada en Saúl y Castelló de la Plana. Abre, procedente de Madrid, puerta de Atocha, vía 8, comparada en Saúl y Castelló de la Plana. Abre, procedente de Madrid, puerta de Atocha, vía 8, comparada en Saúl y Castelló de la Plana. ¡Suscríbete! 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 sus recorrido les anunciaremos la llegada a las estaciones con parada. En la programación les ofreceremos la película Ira de Titanes. La atreplación está a su disposición y en nombre de Renfe les desea un feliz viaje. Buen día señores bachés y bienvenidos a bordo del tren avión destinación a Madrid, puerto de la Docha. Con el seu recorrido les anunciaremos la riva de las estaciones en parada. En la programación de la película Ira de Titanes. La atreplación queda a la se va despreciando un derrotos de sitia, un feliz viaje. Laarts de Fatas Aosta Ha ¡Suscríbete! 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 Señores Viajeros Próxima estación Madrid Puerta de Atocha Final de viaje Renfe Les agradece Que hayan elegido Sus servicios Y confía En poder atenderles De nuevo a bordo Por favor Permanezcan en sus asientos Hasta que el tren Se pare por completo Y no olviden Sus objetos personales Rogamos Presten atención A la distancia Entre coche y andén Gracias A ver Senyos viatgers, propera estación Madrid-Puerta de Atocha. Final de viatge. Renfe els agraeix que hagin escollit els seus serveis i confiar en poder atendre'ls de nuevo a bordo. Si us plau, romanguin en els seus seients fins que el tren es pari per complet i no oblidin els seus objectes personals. Si us plau, parin atenció a la distancia entre el cotxe i l'andana. Gràcies. Fins demà, la próxima estación Madrid-Puerta de Atocha. Enda de la viatge. Gràcies per viajar amb Renfe. Espérim que t'acordi a t'acordi a t'acordi de nuevo. Por favor, estiguin a t'acordi fins que el tren ha stopgat. No olvides que els seus habitants personals. En leaving el tren, paguen especial amb el gap entre el tren i la plataforma d'arriba a la estación. Gràcies per l'atenció. Pedagogia ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 Senyors viatgers, propera estació Madrid-Puerta de Atocha. Final de viatge. Renfe els agraeix que hagin escollit els seus serveis i confia a poder atendre'ls de nou a bord. Si us plau, romanguin els seus seients fins que el tren es pari per complet i no obridin els seus objectes personals. Si us plau, paguin atenció a la distància entre el cotxe i l'andana. Gracias. Ladies and gentlemen, next station Madrid-Puerta de Atocha. End of our trip. Thank you for traveling with Renfe. We look forward to welcoming you on board again soon. Please, remain seated until the train has stopped and do not forget your personal belongings. On leaving the train, please pay special care with the gap between the train and platform on arrival to the station. Thank you for your attention. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. You're welcome. Thanks, chaquefeel.